Y acá estamos con Mario Blecher, licenciado y máster en Economía, ex Presidente del Banco Central. ¿Cómo está Blecher? Bien, ¿cómo está? Gracias por estar en octavo mandamiento. Gracias por la invitación. ¿Cómo está viendo la economía con los cambios, con Kicillof a cargo del Ministerio y como Jefe de Gabinete a Capitanich? La economía argentina en general, en términos macroeconómicos, no está mal. Está, en cierta forma, desequilibrada en algunos puntos. El desequilibrio más importante que se ha notado en los últimos tiempos es el desequilibrio en la parte externa, donde tenemos un déficit externo. La economía creció cuando tenía dos pilares muy fuertes, superávit externo y superávit fiscal. Esos dos pilares se han debilitado. La parte externa es la que, digamos, en este momento se ha debilitado mucho, hay un déficit importante, y eso refleja la caída en el nivel de la reserva, que es un tema separado, pero el reflejo del desequilibrio se expresa ahí. Y el gobierno ha tomado medidas, está tomando medidas, precisamente, para tratar de, de alguna manera, resolver ese desequilibrio, porque la caída de reservas significa sencillamente que se está gastando más de lo que está ingresando, se está desahorrando. Y eso tiene un límite hasta cuando se puede hacer, aunque yo creo que es un límite bastante lejos. O sea, todavía hay reservas para soportar, digamos. Yo creo que sí, pero creo que es conveniente e importante tomar medidas ahora. Y esas son las medidas que se están tomando en este momento. Yo no las entraría en este momento, personalmente no quiero entrar a personalizarlas, pero esa es la dirección en la que va la política en este momento. Pero sí que más allá de los nombres, que es cierto que a veces personalizar no está bueno, digamos, da la impresión de que han tomado el toro por las astas, por lo menos en algunas cuestiones, digamos. Bueno, hay todo un complejo de asuntos que hacen al acceso argentino al crédito internacional, que son las cosas que todo el mundo siempre menciona. Ahora el tema de Repsol y PF está sobre el tapete, pero sabemos que el tema del Club de París, el tema del Fondo Monetario, la normalización del INDEC, los sold-outs, esos son los temas que hay que ir resolviendo. Y hay que resolver todos, para volver a tener ingreso al crédito internacional hay que resolver todos, es como un puente, ¿no es cierto? Si usted hace tres cuartos de un puente no le sirvió para nada, necesita hacer todo. ¿Y por qué es importante tener ingreso, normalizar la relación internacional para resolver este problema externo que se ha planteado? Y por otro lado, porque de esa manera hace falta menos reservas. Si nosotros tenemos acceso al crédito, es como tener una tarjeta de crédito. Si usted anda con una tarjeta de crédito no necesita llevar tanto efectivo. Claro, siempre se menciona esto porque uno dice, bueno, después de todo, no sé, la deuda en Estados Unidos es más del 100% del PBI. Incluso esta mañana el jefe de Gabinete Capitanich respondió un poco a los comentarios de la Embajada de Estados Unidos en cuanto a que le preocupaba la que reserva y le dice, bueno, pero ustedes tienen una emisión de tanto por ciento, parece que la cuestión está en el acceso al mercado de capitales con cómo uno financia ese déficit. Claro, exactamente, exactamente. Y el tema es que desde el punto de vista de la deuda argentina, después del default, después de todas las situaciones que se han creado, pero la deuda argentina en este momento es muy pequeña. La deuda realmente... Es manejable. Sí, la deuda exigible es muy pequeña, porque la deuda entre distintas agencias del Estado, no habría que contarla igual como la deuda con acreedores externos. Entonces es una deuda muy pequeña. Ahora yo creo que no hay necesidad de compararlo con los Estados Unidos, estamos en otra liga, pero es una deuda muy pequeña. Por eso decía que macroeconómicamente no hay problemas, hay distorsiones muy grandes en este momento, pero tampoco hay problemas irresolubles. Ahora, el tema de la inflación, que es un tema que preocupa al cotidiano, a la gente común, el tema de la inflación, el tema de cómo van a subir los precios y van a aumentar los precios enormemente, ¿esto es un tema, usted lo ve, que lo están solucionando? ¿Es un problema para la economía? La inflación es la expresión en términos del desequilibrio de la otra columna que yo mencionaba, el pilar externo y el pilar local, doméstico, que básicamente sería el pilar fiscal. Al estar en desequilibrio, al haber déficit fiscal, que es financiado a través del Banco Central, financiado a través de la emisión monetaria, causa inflación. Entonces, obviamente, la inflación es la expresión de este desequilibrio. Y obviamente es algo preocupante, en cierta forma. Nosotros tenemos acá un problema doble, y es primero que tenemos inflación, y segundo, no sabemos cuánto, porque tenemos el problema de las estadías. Hemos roto el termómetro, digamos. De alguna manera no funciona bien el termómetro, por lo menos la gente no lo cree. Y es claro que tenemos ese problema. Todo lo que yo escucho es que se va en camino a normalizar el tema del INDEC, a normalizar el tema del termómetro, del índice. A lo mejor no para atrás, pero de acá en adelante. Eso va a ayudar. Pero obviamente, sabiendo cuánta fiebre tenemos, tampoco le hemos resuelto el problema de la fiebre. Tenemos que... ¿Y qué es lo que habría que hacer para solucionar la fiebre? Sí. Creo que aquí tenemos... Es importante, de alguna manera, limitar lo más posible la emisión monetaria. Y para limitar la emisión monetaria, necesitamos limitar el déficit fiscal, que es, digamos, la razón fundamental, no la única, pero la razón fundamental de la expansión monetaria. Creo que esa es la clave, ¿no es cierto?, en términos del... ¿Y el control de precios? Bueno, los controles de precios son formas, digamos, muy temporarias y muy distorsionantes de resolver ese problema. No son ni siquiera, yo diría, aspirinas, porque lo que hacen es crear... Si usted tiene un control de precios y hay exceso de demanda, la deflación es un exceso de demanda, yo quiero más de lo que quiero consumir, de lo que hay, y por lo tanto sube el precio. Si a mí me dicen, bueno, ahora controlo el precio, lo que voy a ver es escasez. Va a haber razonables, va a haber toda clase de faltantes por todos lados. Entonces, puede resolver la situación por un periodo muy corto, pero no es una solución de largo plazo, para nada. O sea, ¿usted no lo aconsejaría incluso como una aspirina de parza y del paso? Depende de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, si se está hablando, por ejemplo, en un contexto de un acuerdo temporario de seis meses para bajar las expectativas, porque parte de la inflación viene por las expectativas, parte es la demanda real, pero parte es la expectativa que tiene el público de que los precios suban. Si yo espero que los precios suban, y el que vende también espera que los precios suban, vamos a hacer subir los precios. Y a su vez el que depende de un salario quiere que le aumente el sueldo, ¿no? Claro, quiere que le aumente el sueldo. Entonces, llegar en el contexto de un acuerdo para bajar las expectativas temporario, como ahí sí un puente, digamos, hacia una solución, yo no diría que siempre están mal los controles de precios, pero no es la solución, el problema no se resuelve a través de controles. Ahora, Mario, usted menciona como gran parte de la teoría económica a la emisión para financiar el déficit fiscal como tal vez la principal causa, por lo menos, de la inflación. ¿Usted cree que el gobierno tiene claro esto? Porque cada vez que he escuchado cosas parecidas a las que usted está diciendo ahora, al que lo dice lo acusan de noventista para arriba, de cualquier cosa, digamos. Bueno, acusará... Digo, más allá de que lo digan públicamente, hacia adentro ellos creen realmente eso o están pensando seriamente en lo de la emisión. Yo, sinceramente, no sé, no soy parte de esto, no tengo información de lo que sea o no, pero estoy convencido de que la relación entre la emisión monetaria, la aceleración de la emisión monetaria, y los precios es algo muy claro, ¿no es cierto? Pero no es lo único, como usted dijo, no es lo único. Por ejemplo, pasando a todo, digamos, moviéndonos hacia el tema que está relacionado, pero hacia el tema del dólar, hacia el tema de la demanda por moneda extranjera y todo esto, la devaluación, los distintos tipos de dólares que hay, obviamente todo ese complejo también afecta los precios, porque una parte importante del nivel de precios, una parte importante de la inflación viene de los artículos extranjeros, de lo que se importa. Lo importado depende del precio del dólar. Tenemos que ir a un corte, Blecher, pero yo le dejaría una pregunta. En esta década ganada, ¿qué cosas se ganaron para usted y qué cosas se perdieron? ¿Me lo contesta después del corte? Ya volvemos.